¿Y esto qué es ahora de quita aéreo? Bueno, aquí está me la meto otro video En el día... ¿Ya lo vamos? Si En el día sábado 11 de... 11 de marzo del año 2022 Ahorita son las... Son las 4 y media de la tarde Ahora andamos aquí en la colonia Escalón Esta parte se la hemos mostrado con el tron Por aquí es donde supuestamente se van a construir un edificio Donde se ve que hay material de construcción de la... Acá en esta parte Acá en esta parte Siempre con cuidado Aquí ven, aquí es donde el día que van a construir Aquí ya están... Ya han puesto unas láminas Me imagino que un nuevo edificio van a construir Y aquí es la colonia Escalón ¿Ves? Aquí el tórmule está demasiado Aquí tenemos que salir detrás del hospital de diagnóstico Aquí tenemos que salir detrás del hospital de diagnóstico Y aquí tenemos que ir a la zona Y vamos a ir a la zona Y aquí tenemos que ir a la zona ¡Siempre hable de aquí! Aquí es bien castado Ya que... Todas van subida Y así venimos a salir al paseo, super cansado. Aquí ahora hay tráfico, por este carro que está aquí. Vamos a pausar. Ahora aquí por ya en el Venderno Cerrero. Y este es un nuevo centro comercial. Ya está casi finalizado. Aquí siempre con cuidado. Y vean el día como que quiere llover. Casi toda la semana ha pasado así. Y así van a Ferre Norte. Esta es la colonia de Salón. Esta es la altura de la avenida Corujalén. Esta es la zona de Salón. Esta es la zona de Salón. Este es el señor Romero. Hoy no creo poder elevar el tron ahora. Esta mañana que vamos a ir a Soyapán a ver si lo elevamos allá. Vean, aquí ya van a construir. Ya están listos. Ya están sacando la terracería. Nuevas construcciones. Ya están listos. Ya están listos. Aquí ya está había un local. Como que era de cigarros. Pero ya, como vieron, ya lo desarmaron. Esto es más grande. Que huele a quemado, acá. Y ya está listos. Que huele a quemado acá. Aquí está listos. Y ya está listos. Y aquí nos hemos montado Aquí en ahora En el relevar de los crossers Y aquí el edificio de la De la torre de la democracia Ahí está en la entrada de la universidad Aquí hay que tener cuidado Con los movilistas, con los rosteros Con los cronos rojos acá Y aquí llegamos aquí a la torre del Banco Cucatlán Ahora aquí han puesto separadores Hace todos los metí a montar Vean aquí hay una pizza acá en este lado y al otro lado está la otra Ya están en la misma competencia los dos acá Ya casi finalizamos nuestro video esperando que haya sido de su grado Si es así pues házmelo saber dándole me gusta Compartiendo el video en sus redes sociales Somos Comisión de El Salvador 503 Acá desde el video que iniciamos en la colonia Escalón Después en la avenida Jerusalén Y ahorita que andamos acá recorriendo lo que es la Lo que es el boulevard de los crossers Vean un montón de sanatos que están aquí en los árboles Vamos acá hacia la altura del hectáreo Cucatlán Vamos acá hacia la altura del hectáreo Cucatlán Vamos acá a la orilla de las calles están llenos de guiste Vamos acá a la oclea de las calles están llenos de guiste Vamos acá a la orilla del hectáreo Cucatlán con cuidado creo que hay que cruzar más al redondel que es el que sigue que es el redondel como se llama este el árbol de la paz bueno aquí andamos ahorita por el árbol de la paz y 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